Música Estamos aquí en Tattoo Empire y vamos a dar esto Música Música Eso fue el día de hoy y vamos a ver la reacción de mi familia de amigos a ver que les parece Pero por que no te parecen? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta siento que está muy lastimada ¿Lastimada por qué? Porque tiene mucha sangre ¿Mucho sangre? Sí, a diferencia de las otras Gracias No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya, ya, ya Estuvimos aquí mucho tiempo Y mi, pero ya no hemos dado más un par de adelante Tres Una Dos Tres 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 Tres